Cada huerto con la jatuba Saúl, 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 hay tayo Tu baila, tu tajajina Quieno, 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 quieno me Romulayo, tayo, tayo Pa' que trabaje con la guada Pa' que trabaje con la guada Pa' que trabaje con la guada Saúl, 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 ay ay Kung kay lugar kung kah tampa Quieno me, quieno me, quieno me Domila ya Quieno me, quieno me, quieno me Domila ya Quieno me, quieno me, quieno me Domila ya Sumasano'ng at bang daing tik ¡Suscríbete al canal!